Hola, 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 ¿qué dicen? ¿qué hacen? ¿hay gaps comentando? Familia, bienvenidos todos, claro, ¿cómo estáis? Aquí, pues un servidor, vamos a darle caña al día de hoy a ver cómo nos va Hoy jugamos de nuevo con este Fulham de Jesús y vamos a ver cómo va la movida, ¿no? Estoy viendo por aquí, por así decirlo, cuáles son los roles más completos, digamos Y al final creo que voy a acabar tirando por un completo de apoyo, tío El de ataque puede venir bien también, creo que se asocia un poco más Y creo que le voy a poner un poquito más arriba, ¿de acuerdo? Es el único cambio, digamos, que voy a llevar a cabo, ¿vale? El completo de ataque, ahí está Porque tengo dos delanteros sorpresas atrás y creo que puede salir bastante interesante Por lo demás, ya he llevado a cabo el tema de cambios respecto al tema de roles para con el entrenamiento Y que así la familiaridad se potencie más rápido, ya que posición-rol-tarea es lo que peor está en realidad Y poco más que decir, no se nos queda Roberson de reserva junto a Juan Baez Cambios para el centro del campo y para la zona de la defensa Y por lo demás, pues a tope de Flower que dice que hace con esa cara a Ulisse, ¿no? Geraldao vuelve a colocarse aquí como titular a priori Es bastante profesional, tiene potencial Ay, que no disfruta de los grandes partidos y propenso a lesionarse Mi hombre, Geraldao, ¿qué dice? Pues Geraldao, creo que te vas por Alex el Palancas, ¿eh? La verdad, ¿eh? Este chaval es equilibrado La verdad que el tema de que sea equilibrado me rayó un poco Porque ponía profesional, llegó y pasó a ser equilibrado Pero bueno, creo que está cerca igual de la profesionalidad Voy a cambiarle por el Palancas y lo que voy a hacer es entrenamiento Aprendizaje Y cambiar aquí un poco el tinglao Dejaríamos a Robertson, Milenkovic, Kumbula Ya este no tiene ninguna mejora Y así que voy a poner por aquí a mi hombre el Palancas Que tiene media Y con tres en media creo que puede progresar E incluso subir un poquito ese nivel que atesora, ¿no? Por lo demás, pongo que decir Se nos quedaría Geraldao de Banquillo Que en un futuro probablemente le vendamos Y lo demás ya está bien organizado Con Milenkovic de Banquillo Saren como titular por la izquierda Que el lateral práctico creo que es lo ideal El lateral de apoyo al fin y al cabo Y familia con un estilo que parece que puede llegar a funcionar Dejamos el anterior episodio y como veis Pues con derrota frente al Liverpool Pero jugando francamente bien, yo creo Veremos a ver ahora en casa contra el Everton Cómo va la movida Voy a quedar por ahí predicción ya, chavales Vamos a darle caño Si bien ahorita de contenido Eh... Sin más Vamos a darle duro y a disfrutar, ¿no? Apoyo muy bueno Que ha finalizado por aquí de Felipe Riascos Que es el chaval que miramos Y que tenía muy buena pinta Pero inconsistente Bueno, pues nada Que le den por saco Y hablan por ahí un poquito del Everton Que va con bandas Hoy a reventar que todavía aguantamos Un añito más en el Kraven Cottage Ojalá, Chris Bienvenido, por cierto El técnico del Fula necesita la victoria Somos favoritos Veremos a ver qué tal, ¿no? ¿Qué pasa, Dex? Muy buenas, Chris, de nuevo Que hizo el Foxrex Eh... Muy buenas por ahí, Jibu Eh... Ánimo con lo del resfriado, tío Eh... No, no Dejate venir al vestuario ¿Cómo estamos aquí? Uy, muy buenas ¿Ahora sí ficharemos lateral de la preselección? No ¿Y si renunciamos total? ¿Nos quedan seis meses? No ¿Vendemos a los delanteros y les clasificamos a Champions? Nada Silva finaliza el curso intensivo Aprende el idioma Por aquí entrenamiento individual Vamos a ver un poquito que sale de aquí Garcés Vamos a criticarle la evolución Es culpa suya Dice que mejorará A Morton Le voy a criticar también la evolución Se lo toma bien Wacho no le digo nada Bastante tiene con lo suyo Y ese tampoco, ¿no? Viendo un poquito del resto por aquí A ver qué tal, chavales A Geralda no le voy a decir nada Porque ya hemos visto que es inconsistente Así que no merece la pena mojarse A Alan Gabriel le voy a criticar también la evolución Comprendo que tengo que mejorar Y por aquí Claudemir El chico maravilla Que en verdad no estaba entrenando muy bien La semana que viene le meteré por ahí una crítica Que yo creo que le entrará fresca, ¿no? Dembélé quiere quedarse Liverpool City Partió la jornada Y nosotros vamos a jugar contra ese... Ese Everton Que nos lo pondrá probablemente muy difícil Además que venimos bastante jodidos, ¿no? Kumbula necesita descanso El Palancas lo voy a cambiar por Geraldao En realidad prefiero poner a Shackleton, ¿eh? Que viene un poco cansado Pero bueno, me da igual Kumbula le cambio por Milenkovic Morton Tiene que ir, tío Es que el problema de Morton Es que es tan importante Demesala me voy a llevar por aquí a Jorge Nada, vamos a poner a Luliña, tío Luliña y Jorge es lo que hay Ya luego cambiaremos a Morton O lo que sea, ¿no? Robertson... Bueno, meto por aquí a Juan Baez Como cambio Y la zona de arriba, tío Es que es lo que te digo Tampoco puede rotar mucho más Porque al final se va a aprender, ¿eh? Quizá... Quizá mejor Birney Birney que además está enfadado Cambiarle por Uribe Y Gadella Ya no me quedaría más cambio También a yo a Guillermo Me estoy convirtiendo a delantero sorpresa Porque creo que tiene muy buenos números Buen regate, buen control En pase 16 Si no está nada mal Visión 13 Desmarques 14 Está muy bien Solo que no sabe jugar ahí Tendrá que aprender Pero bueno, poco a poco en ese sentido Robertson igual lo cambio por el Palancas Y poco más que decir Así que vamos a darle caña al partido Vamos a ver cómo nos va el primer encuentro, señores Full a Neverton Vamos a por toda, ¿eh? Se puede, ¿eh? 100 millones vale... Vale yo Tenemos un equipazo Ya os lo digo Si es que el problema es la táctica, tío Las instrucciones Tenemos un equipo que es... Es una barbaridad Así que bueno Vamos a ver qué se puede hacer Pero a muerte, tío A confiar en lo que hay Que de sobra se puede... Se puede hacer algo positivo Y aguantar ahí el... El cuello, ¿no? El tipo Bueno, pues tenemos una falta ahí a favor Venga a Salada ahí animándola Tiene mi hombre Uribe Con rosquita el colombiano Y arriba Roza la madera Ese balón se va alto Y Luliña ya con amarilla Voy a pedirle un poquito de calma A mi hombre Luliña Que viene estresadito el crack, ¿eh? Sale... Sale rayado, ¿eh? Tri con Dele Ahí está Dele Ali Escorano a esa banda izquierda Claudemir que se la roba Y Escuero de Sar Creo que los mesalas de apoyo Van a venir muy bien, tío Porque en ataque se abren Y viene bien Ya que los laterales de apoyo No van a subir hasta el final Y no se van a chocar entonces Y además Hacen una presión más alta Respecto al interior mixto Es como un interior mixto Pero compresionando arriba Algo que contrapone, digamos El que la línea de presión Ese tan baja Y yo creo que va Va a quedar guay, ¿eh? Claudemir que la prolonga Para Gadella Se va a lo que lo gana Tri Escuero de Pickford Si sabe Si el 23 está en los cinco cambios Sí, en principio sí, Jaime Yo es que no entiendo Cómo en tercera temporada Tras subir de Premier Ya te piden clasificar a Champions Ya, es que se le fue la pinza Increíble, ¿eh? Es brutal Yo creo que porque tenemos Una plantilla muy buena Y porque económicamente Vamos sobrados Igual es por eso, ¿no? Más que nada, ¿no? Pero bueno, sin más Sarcon Rodríguez Ahí está tocando hacia Haaland La aguanta el once Un poquito rollo PSG, ¿no? Y gente un poco Pues impaciente, ¿no? Qué buen remate de Claudemir Esa bola se va A córner Sacada por el portero Alberio, ¿qué pasa? Empezamos con el Fulham Acabo de jugar con Riven En mi partida Y ahí campeón división de honor, ¿eh? Ojo, grande, tío Transficar a Champions Y llegar a semis en Copa Milenkovic al segundo par La saca, así que Creo que le va Claudemir Ahí la domina el 26 Que cede para Sar Vamos que no se diga, señores Estamos ahí bien, ¿eh? De momento dominando, tío Que es lo que importa No voy a decirles nada Porque creo que están jugando Francamente de locos Y tenemos jugada que nace Con posesión para el Everton En ese flanco derecho Ahí está Dele Tocando para Richarlison Carvel Lewin También muy buenos jugadores Ya quizá un poco mayores Los que tiene el Everton Pero sin duda Muy buen equipo, ¿eh? Ojito ese balón por dentro Corta bien Milenkovic Balón del Fulham El Europa League solo Pero sí, fumándose No, era Champions Lo que pasa es que luego lo bajaron Cuando ha visto los malos resultados Pues han sido críticos U objetivos, mejor dicho Críticos están siendo con nosotros Aunque no demasiado Por eso no nos han echado todavía Y bajaron Europa League Pero inicialmente era Champions Shackleton con Haaland Además me acuerdo perfectamente Que lo vi y dije Pero, ¿qué estás hablando? Tío, cuando nos hablaron Sobre las expectativas Para daños próximos, ¿no? Shackleton en largo Buscando a Gadella No puede ganar La escuro que rechaza a Trilly La tiene Sar Ahí va con todo el 2 A ver qué inventa el francés Pisa y a Aria A ver si logra meter un pase Juega atrás para Rodríguez ¡Que la empala arriba! ¡Qué bonito equipo tenemos! Tío, es que no me quiero ir del Fula, macho Es que si me tengo que ir Que me tienen que echar, tío Porque creo que el equipo Es una auténtica maravilla, tío Es una gozada Gente muy joven Es que es un Ajax en potencia, ¿no? Lo que pasa es que estamos En una liga top mundial Pero, pero desde luego Es un equipo ultra joven, tío Y eso mola un montón Mezclando con algún que otro veterano Pero como Robertson O la zona de la defensa Con Kumbula y Milenkovic Pero en general, tío Media de 22 años Yo creo que tendrá la plantilla Que viene Uribe con la presión Aunque el cuero sigue siendo del Everton Boscal y la banda izquierda La mete filtrada para Macías Que va a tener mano a mano Voldemort bloca Está viniendo arriba el Everton, ¿eh? Es que este proyecto En otra liga ya lo habría Es que este proyecto Tú verás, ¿eh? Se han venido arriba, tío En el final de la De la primera parte Lo bueno es que están Bueno para ellos, ¿no? Están teniendo mucha efectividad En cuanto, bueno Muy buena calidad de ocasiones Mejor dicho, ¿no? Póngate que te da de contrato En el club A lo mejor te están aguantando Porque se acaba el contrato Juraría que no Que nos quedan tres años Se viene a renuncia Ni de lejos Ni Tsuga A mí ya os digo Me tienen que despedir Ya os adelanto Lo siento Tapar los oídos Spoiler No me pienso ir de aquí Sar con ella Ahí está el 2 por dentro Para Rodríguez El 6 con Haaland La aguanta el 11 Cede para Rodríguez La tiene Gadella Ahí está el 19 Que acaba perdiendo La parece No, consigue meter Un balón bastante bueno Para Claudemir Ojito Claudemir De nuevo otra vez Con el brasileño A su vez conecta Para el otro brasileño Que la falla Qué pena, tío Sí, sí Pidieron Champions Pidieron Champions al principio Pero bueno, sin más, ¿no? Venga, voy a decirles Que no estoy contento Que espero que mejoren Vamos a la segunda parte Y a ver cómo va la cosa Ahora haremos algún cambio Probablemente Shackleton está hecho polvo Meteremos a gente Que es titular Pero que hemos reservado Y es cuero de Boshal Para Richarlison Ahí está la defensa Jugando hacia arriba Sabola Rieder Que recibe la modular Y toca hacia Gutfrey Hay muchas vacas sagradas Hay muchas vacas sagradas En el equipo Lo dejo ahí Bienvenidas a esas vacas sagradas Ojalá nunca se vayan Boscagli La aguanta el 19 La cuelga el segundo palo Milenkovic la saca Balón que va para Gadella No puede con Boshal Sí que puede Se tira al piso Para recuperar esa posesión Y iniciar el contragolpe Ahí está mi hombre Haaland Cabalgando por la izquierda Más de El brasileño Cede para su compatriota Claudemir La tiene Sar con Rodríguez Ahí se revuelve Rodríguez Y jugaba para Milenkovic Oye Rodríguez ¿De dónde era? Argentino Yo pensaba que era ecuatoriano O algo así Macías Ahí se mete Macías La filtra hacia Calver Lewin El delantero que se escora No tiene apoyos Tiene que mantener ahí La posesión como sea La pone bien para Macías Garced al piso Shackleton también Rechace que pilla Calver La cuelga Y de nuevo otra vez En defensa increíble Últimamente Muy buena jugada Rechazando Balones Aunque parece que va a haber Finalización Ay que pena tío Es lo que hay Creo que lo hemos hecho Muy muy bien Pero no ha habido suerte Al final Voy a meter por aquí A Jorge más arriba Va a entrar Morton Shackleton va a salir Por Por Geraldao Que está descansado Y Gadella va Va a dejar su sitio Va a entrar por ahí Birney A ver qué tal Hacemos los tres cambios Aplica Y voy a intentar Voy a intentar abroncarles tío A ver si se vienen un poco arriba tío Ya os digo Es que la calidad de ocasiones de esta gente Es increíble Nueve tiros Y ocho a portería O sea me parece exagerado Lo bueno es que tendremos doble partido por semana Ya Eso desde luego es de agradecer Porque vaya rachita llevamos Macías recibiendo en la banda Ahí le presionan Consigue conectarla para Boscagli Que avanza por el flanco izquierdo Ahí la pone por dentro Para Deleal Y este Filtra Pero Milenkovic está atento Y recupera Balón atrás Hacia Voldemort E inicia desde atrás La jugada El conjunto Local Ahí están los aldeanos La bola larga Arriba buscando Bribe que la baja Pero no consigue conectar Con Haaland Es cuero de Calver Lewin Con Dele por dentro Abre bien a la banda Pero está fresco Geraldao Y recupera Morton para Garcés Ahí de nuevo la bola Que le va a Morton Abre la banda izquierda Para Sar Después el follow Corazón Boquerón Avanza Grande ese Málaga Avanza ese buen Sar Con el esférico El francés Que podría filtrar Y lo hace Combina para Haaland Arriba Haaland La madre que te parió Cago en la leche Cuanto fallas Cabrón Vale Voy a intentar Voy a intentar Animar Tenemos falta indirecta Morton la meta La olla Al salto Milenkovic No llega Dele la saca Escuero de Siquet Voy a intentar Abroncar de vuelta Ahí va Siquet Con el esférico Más de Siquet Que se escora La banda Hay 5 para Rieder Ahí está el 12 Bien Birney Que consigue presionar Y robarla Sigue con ella Birney A ver que inventa La mete larga Buscando a Haaland En la carrera Claramente esa es de la defensa Putri para Pickford Y escuero de Trigi Alan Out Hoy tiene la mirilla Averiada Ya ha hecho todos los cambios Si quedamos a segunda Nos vamos a otra temporada Ahí no podemos estar Estoy pensando en poner a Haaland De delantero sorpresa Y dejar arriba a Birney Sar con ella La pone por dentro Se equivoca Y es Rieder el que toca Ya para Calvert-Lewin Balón a la banda izquierda Geraldado a la corta Cuero de Lulinha Al menos Birney tiene más Más definición Tiene tres puntos más De remate Haaland con ella Percute por dentro A ver que inventa El brasileño Pickford corner De hecho lo voy a hacer ya Haaland por Birney Uy no tiene ni puñetera idea Haaland de estar ahí Confirmo y ya está Bueno reacciona en regular A la crítica Aparece Morton a la olla Milenkovic arriba Vamos creo que el grito Ya ha entrado Como era el pase De Haaland y tal Pase 13 Control Desmarques 13 Bueno Creo que es mucho mejor Delantero sorpresa Este hombre Si Si yo creo que si Bueno ahí está Macías Para Boscagli El tema es que Birney Creo que también Tiene mejor físico Y tal Garces con Geraldado Sigue el partido Estamos en 66 Hay mucho por delante Todavía Confiemos Lulinha para Morton Igualmente está teniendo Un montón Haaland Y eso es bueno Tío Al final yo recuerdo La partida que tuvimos En el City Que teníamos un delantero Que era top mundial Ya no era como Haaland Sino ya Candidato a Balón de Oro Y fallaba lo más grande También es cierto Que creaba mucho Y estamos en un super equipo O sea que bueno Richard Lisson La cuelga Garces la saca Escuero de Ríder Arriba para Macías Sale el portero Madre mía Por uvas tío Que pena eh tío El buen Dumi eh Que pena tío El portero El aliada chaval Oh my god eh Voy a animarle Porque Porque vaya tela No hemos podido hacer más La verdad que han jugado increíble Ellos en cuanto a la efectividad Pero mira la XG tío Más del doble que ellos Y luego no metemos ni una macho Martín al segundo palo Godfrey Voldemort bloca Pero bueno Es lo que hay chicos Lulinha también está jugando regular Hemos tenido que rotar Veníamos de una rachita chunga Igual se viene a echarla ahora eh Va a ser corto el capítulo No no Que coño Corto será en el Fulham Si no te piden Pero la partida sigue Uribe que pilla el balón Suelto Ay de verdad No entiendo nada eh No entiendo nada tío Cómo no meten esa hombre Lo que sí que puedo hacer Es poner a Alan de banquillo Y empezar a colocar al uruguayo No sé cómo lo veis Garcés al segundo Cómo veis eso De De Silva titular Además justo ha aprendido ya el idioma Y estará más cohesionado Voy a animarles tío Voy a meter muy ofensivo A la mierda tío Es que mira eso Dos cincuenta y seis de XG Sin ningún penalti siquiera Y no hacemos ni un gol tío Qué cojones pasa loco O sea no No entiendo nada La cama es increíble O sea no No sé Alan te vas al banco tío O sea No creo que sea todo tu culpa Ni mucho menos Pero ya está Alberto se forra Entró por ahí el resultado La predicción Estamos a tres del descenso Oh my god Y ahora vendrá la directiva Por ahí tocando la moral Por lo menos Cada vez que le digo Lo que le digo Reconocen que vamos bien Así que bueno Calendario La racha es lamentable Dinámicas Reunión de equipo Quiero asegurarme Nos venimos abajo Es la reacción que buscaba Táctica Haaland En la segunda parte Entra Alejandro Silva Está descontento y tal Pero es consistente Vamos a poner ahí Al de 20 años Que igual cuando vea Que juega Siete jornadas seguidas Dice Oye yo me quedo Este partido es de los que me gustan Acertar la predicción Bueno Fulham Everton Chicos Vamos a ver que hace Silva Se acabó ya el tiempo Para Haaland Ha tenido tiempo de sobra Para demostrar y meter goles No lo hace Pues que le den por culo Vale Tácticamente Como va la familiaridad Si hace falta Una semana más Yo creo Aparte de la que tenemos Ya gestionada Voy a dejarlo en táctico Y luego ya la reorganizo Voy a hablar con Con Claudemir Pone que está mejorando Pero yo diría que no Hablar Advertir No No le puedo todavía decir nada Vale Hablan de Silva Avanzamos ¿Qué más nos llega? Silva contento Porque Arsene El Fula Mira justo Tío Pues ya se habrá arreglado Un poquito El ambiente Bueno Silva pide irse Voy a intentar Interacción Hablamos Felicidad de compañero Alejandro Silva Todo el mundo sabe Que Silva no está contento En estos momentos Hablé con él A ver qué puedo hacer Bueno Pues parece que no No lo ha podido solucionar Pero se ha quedado contento En teoría Con esa reacción En la charla Siendo Contra el Bórnemo Este partido Se gana Confiemos Tío Van decimoquintos Igual Bueno Steven lesionado Veremos a ver ahora Tío Qué tal lo hace Silva En principio ha dicho Que se queda Pero no O sea que yo creo que Si juega un par de jornadas Titular Probablemente se quiera quedar Tío Se le quita la tontería Y mejoramos un poquito El ambiente del vestuario Que está bastante chungo Bueno Viene el Bóremoth A ver qué tal Tío Fuera de casa Yo creo que hemos jugado Increíble Parece que la táctica Empieza a funcionar Tío Hacía mucho Que no veía 20 ocasiones Por nuestra parte Un XG positivo De verdad O sea Hacía mucho de eso Hostias Este tío es muy bueno Mi hombre Fernando Antonio Oye Pero por qué Son todos inconsistentes Tío Pues nada Glen por culo Este chaval Del Everton No vale muy caro Pero no tiene muy buena pinta Le meto el visto Luis Carlos Orozco Carísimo Aceptamos 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 Cristiano Machado Delantero centro Con 10 de remate Pero un potencial Que da miedo Vamos a hogearle Porque igual Se le podría reconvertir A delantero sorpresa Lo bueno es que Para los próximos dos partidos Son contra los últimos Eso es clave Última relación De David Y a poner por ahí Que no me vuelvan a avisar Del tema Que paso El técnico del Ful Necesita una victoria Contra el Bournemouth Son ellos favoritos En la anterior Hemos nosotros favoritos Pero vamos a ver ahora Que se saca de aquí Vale Entrenamiento Individual Y por aquí A ver que decimos Voy a criticar El entreno Se lo toma bien Shackleton También le critico Por ahí el entreno Se lo toma bien Watson Nada Robertson Nada Jorge Le critico la evolución Es culpa suya Silva Criticamos evolución Tiene razón Birney Más de lo mismo Lo comprende Alan Gabriel Más de lo mismo Lo comprende también Lulinha Otro que le criticamos Tiene razón Garcés Tiene razón Al menos Se lo toman todos bien Que tenemos un equipo Que no tiene sentido Uribe está progresando Y Claudemir Es el que le tenía Que criticar la evolución Bueno Se ha rayado un poco Está entrenando muy bien Es lo que tiene Que pasa super Muy buenas loco Bueno Chelsea United Partido de la jornada Y nosotros vamos a jugar Contra ese Bournemouth A ver que tal Dependiendo de como juegue El Bournemouth Es fuera de casa y tal Creo que para este partido Jugaré equilibrado Pero vamos a ver A qué juega el equipo este Carrileros y delanteros Completos Contra presión Nada Ofensivo Ofensivo Tío Ilicic Sigue lesionado Pero ya le va quedando a menos Juega por tanto ahí Jorge El argentino Y me llevo a Juan Baez De banquillo Lo bueno es que tenemos ya El plantel a tope Tío Y Juan Baez Le voy a quitar Lo de la situación de cesión Sin asignar ¿Vale? Está descontento Juan Baez también Pero bueno Ya se le van quitando Los enfados Un poco Aparece al equipo Bueno pues al turrón Señores Vamos al partido Jugamos contra el Bournemouth A ver si se gana No toques y sigue como estamos Sí, sí, sí En principio Si veo que es claramente Superior el rival Pues hago una cosa u otra Pero en este caso Como no tienen apenas Gente arriba Creo que Que se puede ir A tope ofensivo Tenemos córner a favor Ahí está mi hombre Morton Rosquita El primero Cumbula Golardo Vamos Después del táctico Voy a potenciar El balón parado Con crear y convertir Oportunidades Tío Para meter un poquito Para ahí de trabajo técnico Pero especialmente Balón parado Será un híbrido Entre balón parado Y técnico Pero el balón parado Nos da partidos Tío Clarísimamente Bueno, dominamos la posesión Ahora no Pero bueno Está equilibrada No deberíamos dominarla Jugando ofensivo Palancas para Rodríguez Ahí está el argentino El pibe Con a Garcet De nuevo otra vez Rodríguez arriba Buscando a Silva El uruguayo Aunque no puede llegar Cana corta Y escuero de Brenner Por dentro Aguanta el 22 Se equivoca Cumbula que roba Y escuero de Silva La mete rasita Filtrada para Gadella Pero corta De nuevo el Bounemuth Ahí está Gabriel Menino El 2 del Bounemuth Que se equivoca en la entrega Claudemir recupera Bien el Mesala Tío Muy muy bien El rol de Mesala Tío Es súper importante Porque además También ofensivamente Se nos abren Y nos dan apoyo por banda Para que se abra un poco La defensa rival ¿No? Birney filtrando Y va a llegar Gadella Y gol de Gadella No al palo Gadella mete unos turriagazos Que no tiene sentido ¿Cuándo tiene tiro lejano Este hombre tío? Tiene 11 Pero mete unos tiros Que todavía recuerdo El golazo que metió En el episodio pasado Que fue increíble No recuerdo contra qué equipo Pero fue brutal Bueno Están viniendo ellos arriba Poco a poco Tenemos ahí De hecho Si estamos por delante Creo que pongo equilibrado Morton que la vuelva a darse Al palo Me encanta lo que haces Me enganchaste con la serie De Salford Que flipas A ver si algún día Vuelvo a una serie Con algún equipo inglés Perico Muchas gracias tío Por esas palabras Ahora mismo full Málaga Pero bueno Seguro que algún día Volvemos con algo inglés Por ahí Seguro Bueno De momento no digo nada Pongo equilibrado Simplemente Si nos ponemos por delante Equilibrado tío Yo creo que es lo apropiado Para no volverse loco Ya que no estamos ganando La posesión Y creo que Es lo suyo Igual positivo En realidad No estoy contento del todo Espero que mejoréis En la segunda parte Salid y hacedlo Igual que algunos Salgan un poco rayados Positivo Si Que el 0-1 Es un arma de doble filo Es un poco traicionero A veces Que alegría Que esté el equipo Ya bien en teoría Aunque bueno Se van cansando Voy a apurar los cambios Hasta el 70 Creo Ahí está el balón Colgado el segundo A Tuni Joder macho Pues ya está Tío No han hecho nada En todo el partido Y pan Nos la clavan Tío Que asco Chavales Vale A meter por aquí A Guillerm Que tiene que aprender El rol delantero Sorpresa Y Claudemir Lo voy a sacar Por Shackleton Probablemente Confirmamos Aplica Que ruina Tío Bueno es lo que hay Empatamos ofensivo De nuevo Acepto Y ofensivo Ahí está Seovane para Pérez La tiene Tuni Que toca para Daicen Este hacia Niehaus Niehaus con Bjorkan Bjorkan Que la aguanta Y la cede Atrás para Abdul Creo que voy a jugar ofensivo Siempre le van a dar por culo Tío Nunca pónganse equilibrada Que pasados Son muy buenas Palancas Familia de Barcelona Si si Es hijo de Joan Laporta Abdul Mumim Que la pone para Cana Sigue el partido A ver si robamos Voy a pedirles El enfoque nunca va bien Y la lentarca Si que tampoco Ojito Brenner Bueno tío Yo flipo Macho O sea De no hacer nada En todo el partido A tener dos ocasiones Y remontarnos Tío Que ascazo Está jugando bastante Malsar Y Silva Un 6 La verdad que Partido de mierda Del uruguayo Bjorkan Para Deysen Ahí la aguanta Deysen Todo hacia Bjorkan De nuevo La bola hacia Niehaus Este con Pérez Y Pérez Que la cambia de lado Hacia Gabriel Menino El 2 que recibe La aguanta Gabriel Ahí Shackleton Se tira al piso No consigue robar Seogane Que se revuelve Seogane para Pérez Pérez la empala Bueno Llega a entrar eso ya Voy a poner a este tío Como Como presionante De ataque A ver que tal Y a ver si nos dan alguna O sea No paramos Ahora de tener en contra Tomas y pa Uff Ya estaba adentro Como no ganemos Yo miraría Botellita en el vestuario Bueno No sé Hemos hecho charla Hemos hecho de todo Si no se gana Pues que no se puede hacer Mucho mal Tener paciencia Que la táctica Se afiance un poquito más Antes de que llegue El descenso Sarke la pone para Oribe Ojito que encara El colombiano Mano a mano Livakovic Joder Encima Livakovic Enfrente tío Voy a animarles Va No es un bug Porque descendimos ya Segunda Y nos mantuvieron O sea Al fin y al cabo es Que estamos haciendo Un gran trabajo en general Pérez que recibe Ahí sigue Pérez con ella Y saben que No hay un entrenador De mejor nivel Que pueda tomar El testigo del Fulham ¿Quién se va a querer Meter en este equipo? No hay nadie Menos ahora A la hora de la final De la temporada En todo caso Nos pueden echar Al final de la temporada Eso sí podría ocurrir Aunque salvemos Al equipo en Premier Pero 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 ahora No tendríamos Mucho sentido Uribe Que la jugó para Palancas Aguanta el 22 Alex con Rodríguez De nuevo El Palancas El portugués Encarando en la derecha La mete filtrada Yo Ay de verdad Yo ya No tengo nada que decir Tío O sea No tengo nada que decir Estáis viendo lo que estamos fallando Tío O sea Es increíble ¿Qué pasa Sebas? O sea Es increíble Tío O sea Como mierdas Fallamos Ese mano a mano Tío Bueno Silva no juega más 5,9 Bastante lamentable Deizen que encara Dios O sea Increíble Tío Ahí van a tener otro gol Probablemente Ahí está Nickhouse Jugando muy bien Alex El siguiente partido Igual lo juega Sandro Tío Ahí está Deizen La bola a la izquierda Para Tomás Tomás que la esconde Tomás atrás Con Nickhouse Yo creo que nos despiden Si caemos a puesto de descenso Podría ser Yo creo que si Extendemos nos despiden Eso seguro Nickhouse con Una Pérez Ahí está Sebane para Tuni Tuni hacia Deizen Deizen recibe La pega Voldemort Se la come Vaya Rematazo Tío O ya está 3-1 Y para casa Tío Cuando se echen Nuevo DT Entre Sacará Todo el juego De las perlas Probablemente Cambiará el estilo táctico Y el equipo Para arriba Volando Si no se les van Claro Porque a lo mejor Los venden Por descender O yo que sé Bueno pues caemos De coña Nadie apostó Por la derrota Si es que No tiene sentido Ellos iban bien Eran favoritos Partió en su estadio Pero macho No entiendo nada Gran decepción La directiva Quiere hablar Asistimos Reconocemos Que la tabla No juzga el nivel Del equipo Sin más Vamos a ir al calendario Vamos a hablar Con la peña Y vamos a meter Multas por aquí Lo que se pueda No puedo multar Asar Metemos multita De una semana Alejandro Silva No le puedo decir nada A Gadella Multamos Una semana Y a Guillerm Multamos Una semana Vale Me voy a venir a táctico Y voy a cambiar esto Delantero presionante De ataque Voy a quitar a Silva Le voy a meter como delantero Presionante De ataque El tema del pase Va a mejorar Yo creo que no hace falta Valentía Bueno Sin más Concentración Es que no El tío este En fin Voy a meterle velocidad Si acaso Rapidez Vale Y me llevo por aquí A Haaland Y en desarrollo Le coloco Por ahí como delantero Presionante De ataque Y a mejorar Que siga mejorando El disparo Que lo tiene un poco En la mierda Vale Lo demás está bien Voy a simplemente Mirar a ver Cómo está el tema este Entrar duro Pasen más directos Esto me da igual Lo demás está todo Está todo guay Ok Pues avanzamos Chicos A ver que se viene Si es que no hay mucho Que decir O sea No hay mucho más Que decir El estilo táctico Será de una tirada El estilo táctico Continuará O sea Si nos echan a otro equipo Pues seguiremos En otro equipo Con el mismo estilo Vale Aquí tenemos lo del táctico O sea Es un reto De entrenador O sea El que nos vayamos A otro equipo No significa Que vayamos a cambiar El estilo Por aquí Voy a poner Equilibrado Bueno Es el 25 de marzo El partido ¿Cuánto queda por cierto? 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Jornadas 25 de marzo 24, no 25 Vale Pues vamos a meter Menos reputación Y meto a la verde Mismamente Que nos da algo de ingresos Y nos puede ayudar Un poquito Meteremos táctico De nuevo Para los que no vayan Con la selección Que no creo Que habrá muchos Porque Teniendo en cuenta Como está el equipo No creo yo Que el entrenador De turno De la selección Del país que sea Confíe en estos jugadores El club se está planteando Una palanca Para pagar la pareja Y que se vaya a su casa Probablemente El reverso lesiona Dos días Seguimos con el táctico Seguimos con el táctico A tope Bueno Wright brilla Viene el Middlesbrough Ahora fuera de casa Middlesbrough Yo espero que ganemos De hecho Es de los pocos equipos A los que hemos ganado Este año Así que vamos a ver Que tal Joder Pues se van 9 Con la selección Tío Birney Iglisic Kumbula Voldemort Milenkovic Y bueno Otros dos Me dan un poco igual Bueno Joder Tirón en la espalda Tío Birney Lo que nos faltaba Lo bueno es que igual Viene para el 100 de partido Pero contra el Middlesbrough Se cae Tío Que asco Pero bueno Es lo que hay Bueno Momento por ahí De guardado Vamos al lío Que no ponías Crear y convertir No Aún no Cuando termine El entreno táctico Chicos Eso más adelante Vale Ahora mismo Seguimos con el entreno táctico Hasta que el equipo Esté tácticamente En su punto Y luego ya se mirará Eso Cristiano Machado Motivado Este tío me gusta Ay Inconsistente Tío Joder Bueno Por lo menos Nos está llegando el dato Que luego lo fichas Y te enteran más tarde De que el tío Era inconsistente Como Geraldado Por ejemplo Vale Rodríguez que está progresando Aunque ha bajado en determinación Igualmente la tenía muy alta Sar por Sandro Y poco más Y en principio continuamos Me mola tío Porque tenemos a Milenkovic Y a Sar Que pueden jugar en las bandas también Vale Entrenamiento individual Es que me encanta este equipo Tío Ojalá empiece a funcionar Porque creo que Es alto equipo esto Pero bueno Venga avanzamos Cada dos semanas Tres haré un repaso De los que están por arriba Para ver un poquito La progresión que tienen Andy Johnson Uy Andy Ambicioso Con talento Este chico es muy bueno Es un delantero centro Podría ser presionante Aunque le falla mucho La velocidad Pero a este tío Hay que ficharle de una Concluimos Esto fuera 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 Dos años tan solo Esto fuera Vale Cerramos Y Luca este Nah Ya el resto Que se encargue El director deportivo Pero ese tío Por lo menos ha llegado uno Que tiene buena pinta La verdad Salen perlas Pero inconsistentes Si Que bicharraco El Andy Tiene muy buena pinta Tendría que mejorar mucho En el tema del físico Pero por lo demás No está nada mal Illich aún no está del todo Birne lesionado ahora Entra por ahí Uribe Y por Uribe me llevo A Juan Baez Y por Illich Mimamente a Robertson Y nos vamos al partido Tío Ya os digo Lo del tema de ofensivo Voy a jugar cauto Equilibrado es una mierda Voy a poner cauto Nada, nada, nada Ofensivo a morir No, no tiene por qué Si leéis las indicaciones Tío Los ofensivos Partidos en los que vas a dominar Esta gente no domina Ni en su casa O sea que Vamos a tener cabeza Y a ver si se remontan las cosas La gráfica está bien Los roles están bien Los jugadores empiezan a funcionar A tener ocasiones Esperamos intentarnos descuidar La espalda Que al final con dos, tres goles Nos revientan los partidos siempre Tío Yo voy a intentar animarle Desde el minuto uno Y Sandro empieza increíble Tío A ver si aprovecha el partido De hoy Sandro Es buen jugador Loco Venga va, va, va Familia se puede A ver Alan Como presionante arriba Siguiendo un poquito La tónica de los mesalas Que han funcionado muy bien Con esa presión alta Igual el presionante Pese a no tener la línea De presión alta En la zona de arriba De la ofensiva Igual funciona bien Tío Limita un poco la salida De balón Y nos permite pues Que la posesión Se equilibre un poquito más De hecho la estamos ganando Ahora tío Vale Tenemos ahí jugada Venga va, va, va Se puede equipo Ahí está Voldemort Venga aquí era la peña Animando eh Voldemort es largo Ese balón lo tiene que cortar El pibe Ahí está Ah no, no, no Coño si era de la nuestra Arriba El pibe con Gadela Y ya no sé ni lo que digo Julio Dale, dale, dale Oye Le metemos el pibe A Rodríguez o qué A mi hombre Jorge Yo creo que sí ¿No? Yo creo que este hombre Se lo merece tío Está jugando cada vez mejor Natural Natural De Ciudad de Buenos Aires Tío Yo creo que el pibe Le entra bastante fresco Es el único argentino Que ha pasado por el equipo Y mira que llevamos tiempo O sea que yo creo que Entraría bastante top Varios Poner apodo Oye el pibe es con B O sea Sorry la pregunta Pero creo que sí El pibe Vale Cancelo y para adelante Sigue el partido Esto está en clave Ahí está Gadela Que se tira al piso Para Gadela Es muy bueno tío No toques No toques y sigue como estás Ahí está Spencer en la banda Esa puede ser de Claudemir Y lo es Rasita y al pie de Sandro Tío aún hay chances De salvar De salvar el cuello Me encantaría Porque es un equipo Que adoro tío Lo hemos ido creando De a poco tío Muy buenos jugadores Tenemos pasta Para poder seguir mejorando Sería increíble Quedarse aquí Que funcionara Y que Alan metiera goles Para también Vale cambios Morton por el pibe Y meto Meto por aquí arriba A Shackleton Espérate que me estoy liando Inquieto por ahí El Palancas No quiero Rojas Así que va a entrar por ahí Milenkovic Y en principio Bueno Por aquí podría hacer algún cambio Igual me lo reservo Último cambio Todavía Tenemos ahí jugada Ahí está Claudemir Que la roba Alan Venta Nada, nada Ganando un partido No me lo creo Eso es increíble Inaudito Claudemir Que es el futuro Ya lo sabéis Bueno, ya es presente De hecho Y el pibe 7 con 3 Ojito Jorge de Buenos Aires Loco La va a reventar Míralo Cómo te la mueve el 6 Increíble Increíble Ahí está Cumbula La bola para el pibe El 6 de nuevo Atrás con Cumbula Toca y toca Y el Fulance Hace fuerte Con la posesión Gadel atrás Míralo Solés Aquí en el campo Del Midbra Yo me voy de la vida Ya con lo que estoy viendo Claudemir De hecho creo que El último cambio Va a ser en defensa Garcet Para que no le pille la espalda Y va a entrar por ahí Igual un poco de Sar Por ahí La tiene Shackleton Y creo que como Garcet Va al primero Les cambio de lado Y que Cumbula remate Venga, vamos que lo tenemos Chicos No hay nada que decirles Simplemente seguir jugando No han tirado portería A esta peña Ganando la posesión Este partido Es el partido de mi vida Del año Del fútbol No, no, no No, no Lo ha parado Voldemort Oye, la grada ¿Dónde está? Creo que con esta dática Ganamos la posesión Vamos Ganando desde luego Más enteros En cuanto a eso No la dominamos fácil Pero tío Es la primera vez Que tenemos una formación Pese a las intrusiones generales Que llevamos Que nos permite Rivalizar la posesión Es que antes era un regalo Constante tío Antes era un regalo Constante Y a pedirles un poco de calma Tío Joder, tienen muchas jugadas Ellos Yo cambiaría Yo no En absoluto Morton se hace unos partidos Increíbles Y el pibe está volando Tú dices de cambiarlo En plan de sustituirlo Ya ha hecho los tres cambios Chicos Bueno, les he pedido por ahí Un poquito de calma Cabeza Que lo tenemos casi Cuatro minutos de añadido Chicos Me cago en la madre Que les parió No paran, eh Spence con Brewster De nuevo otra vez el tres ¿Qué tal el partido de Sandro? Es bastante bueno, eh No quiero penaltis, eh Por Dios Enquetía que la falla Ese balón se pierde ¡Ay, de verdad! Me quiero ir del partido Por favor Árbitro pita ya Árbitro La hora Pol Bien, Milenkovic robando Se va arriba En la hora lateral De apoyo Más de Milenkovic Milenkovic en largo Buscando a Haaland Que no ha hecho nada En el partido Pero puede tener alguna Bien, ahí Haaland Se revuelve y se la lleva Ahí está nuestro delantero Presionante Se va al piso Balón de Claudemir Eso roja de Wood A mí que me registre Macho, que estaba solo Macho, una roquita ya Árbitro Pabila Mis cojones que nos tienen Que meter gol sí o sí Es que me cago en la leche Tío, por favor, eh Alan nunca hará un gol, eh Ahí está Uribe La falta indirecta A ver qué hace el colombiano La verdad que ha venido increíble Para el balón parado La verdad Y desde que ha llegado Súper adaptado Uribe la filtra a Sar Largo y se pierde ¡Vamos! ¡Vamos! Volvemos a ganar en ocasiones Volvemos a ganar en Exilla Aún no está la gática Música del todo familiarizada Tío, qué alegría Tío, por Dios Se ganó, tío Jibu se forra Y creo por ahí La siguiente predicción Y voy a meter música épica Porque a mí esta victoria Me ha dado ganas de vivir, eh Guau, eh Además era rival cercano, eh Si nos hubiera ganado Hubiéramos entrado en descenso Chaval La madre que les parió, eh Gran actuación, chicos Me cago en la leche, tío Vamos a por ello Ponga Silva Eh, ni de coña Después del 5,9 Que se hizo cuando le he puesto de titular Ese no juega titular más en la vida Vamos Suplente y si no, que a otra, eh Esta victoria da la vida Ya lo creo que sí, eh Bueno, pues avanzamos Que viene el Aberdeen Ahora toca un amistosillo Para seguir afianzando La formación que llevamos Le pido al director deportivo Que se encargue Este tío ya ha llegado, ¿no? Sí Vale, pues en desarrollo Le movería directamente Al sub-23 Y en desarrollo Bueno, espérate Hay que avanzar Ahora lo gestiono Le voy a llevar las instituciones individuales Para que entrene lo que nos interesa Que puede ser el futuro Cuando vendamos a Alan, ¿no? No vamos a vender a Alan nunca Eh... ¿Dónde está, tío? El chaval Joder, macho Aquí Desarrollo Oye, pero ¿por qué no me deja? Pero no ha llegado ya al equipo Este tío ¿Por qué le doy a desarrollo Y no me sale nada, tío? Si ya está contratado, ¿no? ¿Alguien sabe el por qué, chavales? Candidatos contratados Eh... Vale, aquí tenemos el táctico Igual otro táctico ya es... No es necesario, ¿no? Voy a meter Cauto, eh, tío Bueno, ahora igual sí Con el cambio este de mierda Eh... Pero ha salido bien, tío Primer partido jugamos en Cauto Y se gana, chavales Salen menos ocasiones Pero ganamos la posesión Y ganamos el partido Que al final es lo que importa, ¿no? Eh... Uno más de táctico López transferible Eh... Funciona la táctica Daga de puño, eh Se lesiona ala Me cago en la leche Vende ala que nos sacamos 100 millones Nada, nada Eh... Lo dicho El chavalillo dónde está Centro de desarrollo Debe salir por aquí, ¿no? Eh... Sub-23 Mmm... Bueno, ¿el sub-23 juega partidos O es el sub-18 el que juega partidos? Sí, juega amistosos Y a estos le quedan 3 todavía Igual debería ponerle con su gente, tío Candeados juveniles Plantilla Mueve al sub-18 Desarrollo Sigue sin dejarme, tío Se lo ha buggeado A ver, entrenamiento No me deja, tío ¿Por qué? Igual acaba de llegar Y hay que esperar un tiempo o algo, ¿no? Retírate, Alan, eh Eh... Cuatro días para el nuevo FM Let's Fuckin' Go, ¿eh? Que dice el Peroniax Cómo estamos, loco Ya está la... La versión beta Pero nosotros aquí seguimos, ¿eh? Dándole al show Pero cuatro días, no, ¿eh? Creo que no, no A ver... Fecha, lanzamiento FM-2023 Sale el 8 de noviembre, chicos 8 de noviembre Hace cuatro días Gadella, Sandri y Voldemort El equipo a la semana Ahí está el resumen internacional Muy buenas, Peroniax ¿Qué pasa, Angelito? ¿Qué dice? Porque igual tienes el... El entreno delegado, ¿no? Sube al primer equipo Y luego pasas al sub-18 No lo tengo delegado, tío O sea, mira Yo me vengo aquí al sub-18 Centro de edad De desarrollo Sub-18, plantilla Pillo al Sam William Me vengo a desarrollo Y puedo cambiar Sin embargo, el otro no No sé por qué, tío Ahora, tío Qué rayada, ¿eh? Vale, delantero presionante De ataque Eh... Sí, pero solo este jugador No, sí Controlar el entrenamiento De este jugador Ahí está Vale, y le meto Rapidez Y le meto Intensidad doble A reventarle ahí, papá Va a ser el futuro Haaland Pero bueno, ¿eh? No hay 25 para los... No, no, no Qué va, qué va, qué va Que yo sepa, no, ¿eh? El que pague 50 millones Por un delantero De dos goles por temporada Está loco, ¿eh? Nah, no van a pagar una mierda Tal y como está el equipo ahora Cuando se venga un poco arriba Igual sí El año que viene Se podría pensar en vender Ya fuera de coña Pero este año todavía no, ¿eh? Oye Confirmarme lo que ha dicho Peroniacs Pero yo diría que no, ¿eh? Va a atacar el curso intensivo de idioma Y aprende el idioma Entrena... Ojo, el pibe El pibe entrenando como el que más, ¿eh? Menudo capo Geraldao le vuelvo a criticar el entreno Vale, por aquí a Silva También se lo critico Se me raya Alejandro Silva Alejandro este Me cago en la leche Eso sería un poco... Vale, pues avance Yo creo que es porque hay que esperar Una vez que los contratas Unos cuantos días Y ya estaría, ¿no? Es el 8 de noviembre, ¿no? A mí me sonaba que era ese día La beta la tenéis ya, chicos La beta si habéis pillado la precompra Peroniacs Es lo que tienes Yo creo que te equivocas por lo de la beta, ¿eh? Que igual a lo mejor Se decía que iba a salir en 4 días Pero creo que la han adelantado No estoy muy seguro Blackhung, grapo el follow Bueno, Garcet necesita cierto descanso Le voy a dar 3 días de descanso Ya que estamos y no va con la selección Vamos a darle un poquito de descanso al chaval, ¿no? Se hacía el mercado de fichajes restringidos Y viene por ahí el Barley, chicos Estoy contento con esa victoria que hemos sacado, ¿eh? Estoy bastante contento, ¿eh? A ver qué tal Partido en casa, chavales Vinicius se perfila para irse al City, ¿no? Da un espectáculo para el... ¿Cómo? ¿Para el City? Ah, que Vinicius ya está en el City Ah, no, no Está en el Madrid Pero han jugado, eh... O algo así Contra el City o algo así Ah, bueno Ha dado un espectáculo para que lo fiche el City Entiendo, ¿no? Vale, por aquí Yo creo que ya con... Con el... La última semana de... Es suficiente, ¿no? No sé yo, Rick Bueno, voy a dejar táctico Y si no lo cambio, ¿eh? Vamos a ver, ¿no? ¿Jugarás la beta o esperarás al juego? Jugaremos si da tiempo Priorizamos esta partida Si da tiempo le daremos caña Si no, no Hay que deshacerse de los inconsistentes del equipo No tenemos a nadie Bueno, sí, a uno nada más, creo Pero es suplente Tampoco nos corre tanta prisa Pero sí, en un futuro se le venderá, ¿no? Bueno, vuelve Birney ya, ¿no? Maldito City, club estado, ¿no? Vamos, lo estoy leyendo 8 de noviembre sale oficialmente Así es, así es A un calabro inglés de FM El equipo de sexta con el que jugó todo el 23 Lo ha invitado a un entrenamiento real Ostras, qué guapo eso, ¿eh? Mola Habrá que hacer lo mismo A ver, yo también os lo digo Yo en el Dux Cuando hicimos la serie del Dux Contactó conmigo el director deportivo de esa época Que ya no lo es Pero en esa época, bueno Nos seguimos en Twitter Y contactó conmigo Y me dijo que lo que hiciera falta Que a ver si me animaba Hay un día ahí Que más que invitado Y la gente del Zamora igual Me siguieron en la cuenta oficial a Twitter Y me dijeron que estaba más que invitado también a ir, ¿eh? Pasa que al final Por A por B no fui Fui un poco tonto Pero bueno Si se da el caso en otra ocasión Pues igual lo hago, la verdad Molaría Se le vende la próxima temporada Y fichamos otro argentino de River, ¿no? Nada, nada Déjate de leches con los argentinos Hombre, ya está bien Con el pibe vamos sobrado No hace falta más argentinos, ¿eh? No queremos ahora que esto pase a ser De un equipo brasileño a argentinos No creo que se llevará muy bien el vestuario, ¿eh? El pibe es que la madre es Es de Rio de Janeiro El padre es de Buenos Aires Y ya está Ya hay buen rollo El partido ante el Barle es decisivo para parejo Somos favoritos Los jugadores reclamándote ¿Por qué les vendió, no? A callar Venga, por ello, ¿eh? Se viene, ¿eh? Partido importantísimo, chicos Es el momento, ¿eh? Elogiamos a este hombre individualmente Silba como una mierda Y este tío acaba de volver de la lesión Pero bueno, se lo toma bien Así que le metemos ahí la crítica Yo iba a hacer algo, tío Vale, sí Mirad la familiaridad a ver qué tal Sí, hace falta una semana más de táctico Una semana más, tío Por lo menos para que en los últimos partidos Ya entremos a tope, ¿no? Ahí están los 50, chicos Maravillas Hay uno de... Bueno, os lo enseño Por si queréis gastar puntos En algún ojeo, ¿vale? Centurión Ya sabéis que si son regens Le mandamos ojeo, ¿vale? Aquí tenéis Podéis hacer un clip, ¿vale? Para verlos con más calma Esto lo voy a hacer a partir de ahora, ¿vale? Tenéis puntos ahí para gastar Pues si hay alguno que os apetece Yo no voy a entrar en ellos ¡Uy, del Brexham! ¡Mi hombre Millie ganó! Pero ¿y este, tío? ¿Cómo tiene el Brexham a un top 40, tío? ¡Ostras! Bueno, aquí hay más cosas Oye, el del Brexham Cuidado, ¿eh? Y tenemos al pibe y a Pacheco, chaval ¿Y Pacheco este quién es? Hostia, la madre que me parió ¡Déjame! Va a pasar, ¿eh? Va a pasar Va a pasar Acaba de pasar, ¿eh? Mi hombre Pacheco se cuela, ¿eh? Súbele ya Grande el entrenador que se entera de la prensa Los jugadores que tienen la plantilla Así somos, ¿eh? Venga, sirva el chileno que tenías para préstamo Pacheco, hazlo, ¿eh? Se viene, chicos A ver, lo de... Está para ceder, ¿no? Vale, sin asignar ya Parte fanafísica Vamos a por ello, ¿eh? Encara a Pacheco y lo hace, ¿eh? Confío en él, ¿eh? Bueno, Ilicic ya vuelve Pero aún no va a jugar Entra el pibe Que además está increchendo Cumbula por Milenkovic También viene cansado Pero cumbula menos Y Pacheco está descontento Ah, no En lista de desarrollo Cállate la boca, tonto Vale Y... Por aquí nada más Ilicic podría ir a jugar Sí, de lo demás no toco nada, ¿eh? ¡Pacheco, chavales! Pacheco la va a romper, ¿eh? La va a romper, ¿eh? 100% confianza 100% fe 200 ahí Vamos a los 200 Venga, por ello Confío en vosotros Dejó música épica, ¿eh, tío? Pues me estoy viniendo arriba, ¿eh? ¿Qué tal los primeros partidos en el directo? Bueno No va mal, ¿eh? No va mal En resumen, no va mal Agustín, bienvenido Que alguien gaste punteles, ¿eh? Yo he enseñado cosas ahí El del Brexham tenía una pintaza Que flipa Pero, bueno Por ser del Brexham, me refiero Había bastante interés Me refiero, ¿no? Bueno, a ver qué tal Contra el Barley Que también está peleando Por no descender, ¿eh, tío? Voy a animarles Y a ver si nos dan por ahí alguna Sube Pacheco Del sub-23 Y como meta gol Yo me voy De la vida ya Claudemir con Sandro Ahí está el brasileño La bola Morton Aguanta el capitán Más de Morton ¿Es chileno el Pacheco o qué? Uf, buen tiro, ¿eh? Ahora después lo gasto Licenciado de emisión Ni siquiera sabe Qué jugadores tiene el equipo Así somos Así somos Y vosotros igual Así que callad la boca ya, ¿eh? Venga, sigo animando Por ahí a los chavales Tenemos saque de banda Ahí está Alex El palancas pancadas Pancakes El pibe con Alex La bola del segundo palo Pacheco ¡Fuera! Muy cerca estuvo Mi hombre Pacheco En pase 9 Desmarque 15 Talento 15 Concentración 8 Serenidad 12 Tiene mucha agilidad Y es muy bueno En la aceleración, ¿eh? Y tiene técnica Mi hombre el motivado Que coloca los tiros Ahí está Gadella Por dentro para Pacheco ¡La busca Pacheco! ¡Uy, qué parada! Ah, no, ha salido fuera Vale, vale, vale Bueno, igualmente increíble El disparo, ¿eh? Birni amarilla Birni relaja, crack Baja montonito, crack Quita el pase Y que entrene tiros Está entrenando tiros Ya desde ayer Garcés al palo El rebote, Pacheco A ver si va a ser Que tenemos Algún tipo de De maleficio En la delantera, ¿eh? Porque A ver A ver, Pacheco Que no había nadie ahí ya, ¿eh? Que no había nadie Que se habían ido todos Se habían apagado hasta la luz, amigo O sea Por favor Por favor No me la contés, ¿eh? El Jalan 2.0, ¿eh? Bueno Vamos a por ello Va, que no se diga Han tirado 4 veces, tío Nosotros no hemos metido ni una Tirando 10, macho Voy a quitar a Birnick Y me da bastante miedo Va a entrar por ahí Uribe Eh... Mirenkovic está a Chopolo Va a entrar por ahí Kumbula Y rotamos un poco Y confirmo El último cambio Me lo guardo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Animamos a los chavales Está jugando bien, Pacheco Si es con 7, ¿eh? El pibe amarilla Va a salir el pibe, ¿eh? El pibe por... Por Ilicic Vuelve Ilic, perdón Balón arriba largo La baja Pacheco Ahí está Claudemir Tocando para Gadella Gadella que la filtra larga Para la entrada de Uribe Ojito que se cuela El colombiano recién entrado Del 8 Gol, 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 gol ¡Diego! ¡Diego! Ahí está ¿No piensas que la saga Cada vez es más fácil? Yo diría que no, Peronias Igualmente si juegas Como jugamos nosotros De fácil tiene poco, ¿eh? Solo espero que lleve La dificultad para los veteranos Yo, si no Ya te digo, tío Móntate tus reglas Y a disfrutar, macho Sea la dificultad que sea Yo creo que si te... A ver, tiene que haber un nivel medio, ¿no? Para que sea para todos los públicos, ¿no? No que llegue alguien que no ha jugado nunca Ya de por sí el juego es muy complejo Porque tiene una curva de aprendizaje jodida Como para que encima La dificultad sea una locura Yo creo que está bien, en realidad, ¿no? Para poder llegar a todos los públicos Tienen que meter más y más D En el modo online Que yo creo que es lo que le gustaría A los veteranos El meter cabeza en ese sistema Y ya, pues oye Si sigue jugando offline Móntate tus reglas Y para adelante, tío Bueno, ahí está Illich Que la mete arriba Balón a Pacheco No llega Corta Malasia Ahí está Ramón A la banda izquierda para Sante El cuero hacia... Mi hombre Vale Ahí va Vale Más de Vale La mete colgada Pero mi hombre Morton Entrenó ayer glúteo Y se nota No pasa nada por ahí Ay, qué recuperación de Malasia, chaval Piñáez que la domina Ahí está el 23 Que se va de todos Más de Piñáez La maradoniana afuera Lo malo de Pacheco Es que me hizo un 75 Y está perfecto Si mete goles Yo, por mí, de locos Voy a pedirles un poquito de calma Que las segundas partes Nos duelen Y se nos va a hacer largo Solo espero que regule La posición delantero Sorpresa En la media punta Está rotísimo Depende también Como digo Con el estilo que lleves En nuestro caso No está mal Pero tampoco es que sea una locura La verdad Bueno, Voldemort con ella Es que todo depende De las instrucciones Y todo el rollo Yo ya os digo Recomiendo a todos los veteranos Que juguéis como juego yo Con tánticas que no sean meta Y el juego cambia Que no tiene sentido Aquí estamos sufriendo Que parece que empecé a jugar A fútbol manager ayer Ramón Que la toca para Piñáez Ahí está el 23 A la derecha Para Jones Vamos que Que esto está a puntito De terminar Pero no para de tener ocasiones El Barley En la derecha Sigue Maza La mete a Jones Ahí le presiona Claudemir Consigue conectarla Para Ramsey De nuevo otra vez Maza La cuelga La olla El segundo palasante Arriba Guau Cuidado Última partida Lo estoy disfrutando Me alegro leer eso Pacheco lo vieron Con una foto De Alexis Sánchez Igual es el hijo El hijo perdido El hijo bastardo Viene ahí Mi hombre Pacheco Bajándola Con ese metro 25 Se la pone Uriba Que trata De hacer la picotita Pero con la presión De la defensa No le salió nada bien Parece las mías Cuando al FIFA Ahí está Malasia En la banda Toca para Asante Al menos hemos tenido Ahí una nuestra Pero no paran Ellos de tener ocasiones Más de Asante La empala Voldemort bloca Bien Voldemort Partido no muy bueno De Voldemort 6'7 Pero bueno Está ayudando la defensa Con un Garcés Con un 7'8 Que está rompiéndola toda Vuelve a pedir Un poco de calma Y ya está No digo nada más Que esto sería increíble El ganar Lo macho en casa Que dice Que hace En el Kreven Cottage Saque de banda Que esto no acabe En contra para ellos Por favor Illich para Morton Ahí está el organizador De nuevo otra vez Con el recuperado Illich El 7 hacia Morton Que la meta del segundo La tapa a Ramsey Escuero que va a intentar ganar Pinaev Oh, se vino Se vino La pesadilla parece ¿Cuántos partidos quedan? Unos 5 más o menos Asante la prolonga Pero esa es toda de cumbula No me la fais en el pase ahora Eh, crack Balón arriba Que pite ya el árbitro Por Dios Songui que no Cede ante la presión de Pacheco Y recupera el Barley Bien, Gadella Que se abra la banda izquierda Para apoyar en defensa Escuero de Claudemir Ahí la mueve el brasileño Este con Morton Sandro que la controla Cumbula que recibe Y de nuevo otra vez Balón hacia Claudemir Qué fácil y qué correcto lo hace todo Claudemir Pacheco Otra vez con el astro brasileño El que viene a ser El futuro Patrick Qué balón arriba Se come la defensa De él Conjunto del Barley La manda al palo Mi hombre Diego Diego ha dicho Ha metido uno Esto se gana sin meter más goles No hace falta hacer sangre Hombre Un poquito de De fair play aquí ¿No? Pacheco Arriba Morton Tapona Camp Walla Oye ya No árbitro Estamos ya pasando 94 No hace falta Seguir con el partido Crack Deja de joder Pacheco para Morton De vuelta Se desmarca por dentro Uribe Final Vamos Vamos Dos victorias seguidas Yo me estoy volviendo loco Qué está pasando Buen trabajo La táctica nepe funciona La táctica nepe Funciona Chavales Increíble ¿No? Bueno pues entró El resultado La predicción Hibuse forra Nada Exagerado Estamos a 8 de la permanencia Queda menos Hablamos ahí Para que solucione El problema de Haaland Vamos a por ello Angelito Silva solicita Discutir problemas personales Silva deja Mostrar preocupación Por el trato injusto Pacheco debuta Grande Pacheco La verdad que una bestia Voy a hablar con él Interacción Hablar Elogiar Último partido Sigues Bueno Se ha rayado Joder Pacheco macho No te puedo decir nada Hay que vivir el momento Como se nota que estabas En el sub 23 Y no valoras Un simple 1-0 Como si fuera una victoria En Champions De verdad Pacheco Tío Increíble lo tuyo Alguajín del Brexan Enseña hasta su DNI Deberíais de haber Me he puesto el nombre Cabrones Porque ahora Bueno no está tan lejos Vale aquí está Vale pues De entrada le meto un informe Y a ver que tal Es un todoterreno Chaval Ostras Que igual entra El incansable Vale tú Vale 30 millones Ya eh A ver si tiene cláusula O algo Puede ser repescado O algo así Ah pero que está cedido ¿No? Por el Barley Hacia yo digo Este tío como ha salido Desde aquí chaval Bueno pues ahí está Puede tener buena pinta Le mandaremos un ojo A ver que tal ¿No? Pacheco es motivado Vale por aquí Hablan de que no hay ofertas Por Silva Voy a listarle Como transferible Y voy a decir Que se busque la vida Le parece bien Vale a ver si llega algo Por aquí Un par de jugadores Como Para el premio Al joven del mes Y vendría ahora El Crystal Palace Chicos Me timaron No tiene mala pinta Es del Barley Si Pero si es una pena Lo del tema De que ahora sea del Barley Tradición dinámica Bueno primera semana Que no nos dicen Que que cojones Está pasando La directiva No nos manda A la reunión de mierda Apóntele bien Eso es Vale entrenamiento Calendario Esto está marcado No tío No no está organizado Cuidado Vale Revisión del partido Cohesión Compromiso Recuperación Portería Y ya es la última Ya es la última semana Porque yo creo que Ya hay que ir a tope Si es la última Ya está en fluido el ritmo El posición Roltaria está en experto Y la mentalidad Es cuestión de jugar El partido Y la semana está al completo Y lo tenemos Familia Dos victorias consecutivas Más vale irse Con buen Con buen clima Que que se líe luego Voy a meter por aquí Balón parado Así que bueno Por aquí el episodio de hoy Dos victorias Que es algo que parecía Imposible Anteriormente Estábamos ahí Todos ahí en el chat Expectantes Para ver cuando llegaba El despido Y al final Pues fijaos Lo que acaba pasando Crear y convertir Voy a meter este aquí Y así lo dejamos Un poquito mejor Y vamos a empezar Como digo Con ese balón parado A ver que tal Está top toque Sin opción de compra futura Ni nada Que hablas Nada nada Quiero venderle Y ya está De hecho Bueno Sin más Familia Por aquí paramos Like comentarios Muchas gracias Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 Gracias.